buenos días más como amaneció como amaneció bien que vamos a hacer voy a lavar el maíz ahorita para ahorita que ya esté bueno buenos días buenos días aquí tenemos el listo mal voy a lavarlo gracias ya estoy grabando ya les estoy diciendo que voy a lavar el mixtamal ahorita les voy a grabar y se manda aquí miren esta cazuela tiene años desde que yo era niñito ya la tienes años años aquí vamos a dorar los chiles no adorar una pasadita nada más ya está toda golpeada pero mi mamá no se quiere deshacer de ella no quiere deshacerse de ella y vamos a hacer los chiles ahorita ya los tengo por aquí ahorita me la voy a traer para acá para que para que me diga ahorita se viene para acá y se sienta aquí para la cocina aquí me va a decir como mi mamá mire saque esa esa verdad y si entonces usted yo yo lo hago y sí aquí tenemos aquí tenemos aceite me lo vamos a poner no ocupo no ocupo y y lo partieron en dos con los campinos no sé si lo pases sí Pero tu papá Sí Y ya échale No me sé de Dios, ¿verdad? No me sé de Dios Y Santa Marta cocinera Santa Marta cocinera Mi madre siempre me dice que pida a Santa Marta, ¿verdad, mamá? Ya, ya, muévele Sí, 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 ya Dale, 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 dice mi mamá Todavía no están, todavía no ¿Verdad, mamá? Todavía no Aquí ya casi están Sí Es para que le dé sabor, más sabor al caldo, ¿verdad, mamá? Al pozole ¿Verdad? Sí Aquí estoy ocupando chile guajillo Y chile es el pasilla, ¿verdad, mamá? Pasilla Aquí está ¿Ya? Ok, vamos a apagarle ya Puedo ir Aquí lo voy a hacer para acá Hírales agua Ya Un poquito de agua, ¿verdad? Para que se vea mojera Ok, vamos a ponerles un poquito de agua Vamos a agarrar la quita Un poquito más de agua Para que se cubra Para que se vayan, este Remojando ¿Verdad, mamá? Por ahí Ahí los voy a dejar Ahí los dejamos Ya la saqué Miren, véngase para acá Para que me acompañe Se siente ahí en la sillita Vengase Ahí, ahí, quédese ahí Allí Écheme por, ¿eh? Miren, pues aquí ya tengo el listamán Miren Miren Esa soy yo La Miren Miren Aquí ya está Ya está, miren No me lo tengo que lavar bien Sí ¿Verdad? ¿Eh? Miren Aquí ya está Ya se le está cayendo Toda la piel Aquí le voy a dar una movidita Miren Aquí salió uno De otro color Y aquí vamos Para que vean, miren Ahí va, Iván Ahí sí Lo voy a lavar bien, bien Miren Pues aquí ya le batí Ahora voy a tirar el agua Estamos limpiando el último ya, miren Aquí ya está mi hermana ya Estábamos tratando de limpiar los ¿Cómo le llaman? Son la Quitamos para Aquí Aquí vamos a hacernos Un cafecito Cerramos la puerta Cuando pasó La mula errada Llegaba muy noche Eh Y que le daban llorones Y ya no salían Se le cubrían temprano Pues cabrón Sí Usted nunca vio nada, ma En la noche No, usted sí, pa ¿Qué llegó a ver? Una sombra Una sombra Que me abrazó La abrazó La abrazó A poca La cintura Pero le dijería de San Juan Pablo En el caballo En el caballo Le dijería de San Juan Pablo Le dijo agárrate Y se agarró bien Ajá No, no, no Según Llegué a la calle Ay Sí Es que ahí por el río Mucha gente veía cosas, ¿verdad, ma? Ahí le daban dos borrachos Que se les llevó el agua ¿Por borrachos? Borrachos Que le mandan en el barrio Ajá Bajaban los perros Ajá Bajaban El arroyo colorado Ajá Bajaban el arroyo Y salían Salían Sol dice que escuchó la llorona Allá por su casa Que se va Y ella Y ella No 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 Si crees la llorona, pa? Sí 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 la llego a ver? Nomás se oye Nomás se oye Yo no lo oye Sí 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 lo oye Ay Ma Y cuando iba a lavar al río Se acuerda que una vez dice que estaba lavándolo y vio que como que venía el río La corriente del río No, ma Venía a crecer Creciendo 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 Y como se dio cuenta que ya venía? Creciendo Porque yo volpí para arriba al agua y vi que venían las borbolas de basura y así viene adelante y luego ya vi que salgo para afuera pero no se me fue de mis santuetas porque no pude No se fue de mis santuetas porque no se me fue de mis santuetas porque no se me fue de mis santuetas porque es como de mis santuetas. La asustaban? Si. Y usted nunca le asustaron para ir a la casa de sus papás? Y ya cuando iban a la... Había la llorona. Los demás vecinos. Corían a la casa. Corrían? Si. Cuando la escuchaban? Corrían. No. No creían? Por andar en la calle? En la calle. Ahí en la casa de mi abuelita yo me daba miedo. Allí asustaban mucho. En la casa de mi abuelita María Luisa. En la casa de mi abuelita? Si pero... Usted no? Pero de mi abuelita me asustaban. Pero si también ahí con mi abuelita Pachita también me asustaban. Allí me asustaban a mí. Usted no me creía. Me decía que había cenado mucho. Que no me asustaban? Y ahí estaba con mi abuelita. Y había una madre. Un bambilecho. Y me echaba por una paleta. Y ahí tenía un regalo. Y ahí sacaba mi abuelita. Y ahí sacaba mi abuelita. Una madre grande. Ella había un michado. Ahorita está seco, maldita, seco. Y alrededor, pues ya lo tiene, la guerra de nada más arriba. Abreja, cuando vivía ahí en la casa que estábamos todos, estaba van directo en la cama grande y llena de la chiquita, y dice que llegaba una señora. Una viejita. Sí, una viejita y que le trabajaba. Seguido. En las noches, dice. Sí. Yo a mí me asustaba ahí en esa casa. Ahí me asustaba. Yo oía y escuchaba cosas. Sí. Y yo le platicaba a usted y me decía usted que había cenado mucho. Tienes que esperar a que te... No tienes que cenar tanto porque son pesadillas, me decía usted. Los propietarios de la casa. Allí en el cuarto donde... Aquí les voy a confesar. No sé si ya se los platiqué una vez. En el cuarto donde dormían ustedes en frente de la cocina. Ahí se me apareció una bruja. Una brujita. Chiquita, como de este vuelo por aquí. Arriba de una escoba. Chiquita. Con su gorra toda vestida de negro. Riéndose que venía hacia mí. Era temprano. Mi papá se estaba preparando su café. En la mañana. Y en cuanto la vi, se me cerró la garganta. No pude gritar. Empecé a manotear y a manotear y se fue de lado. Sí. En la mañana. En el marido de Guglia. En el marido de Guglia. Con él. Era el vacuón. Hoy venía por la casa. Como estaba en la casa. Se daba en el vacuón. Ahí se bajaba por él. Y que le... Oh también por allá, se estaba. No llegué por el baño. No, pero eran amigos. Y le puse un patado. Allí cayó, estaba. Jajajaja. Luego vinieron. Ni que os ponen en moda. Esta es muy valida. ay dios que delicia estoy esperando que este bien todo el grano y todo para ponerle el mole miren nada mas que rico deli deli ya este miren ya esta reventando ya esta reventando todavía le falta todo esto que reviente bien vamos a dejar hervirlos otro ratito vamos a taparlo y vamos a esperar otro rato miren pues esto que ya le puse ahorita le acabo de poner el mole ratitas tiene mucha carne ay y lo vamos a dejar que hierva vamos a taparlo listo listo ya casi esta el pozolito ya tengo hambre ya huele rico ya huele rico verdad ya mi madre esta bien cambiada bien guapa verdad esta fue en la escuela mira que guapa a ver ven miren que guapa mi sobrina ya viene con su uniforme muy bonita mira hija que bonito esta tu uniforme me gusta adios adios verdad hija dame un abrazo pues como te fue bien bien ¿dónde está tu mami? mi mamá estaba haciendo cosas es que una señora le preguntó así 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 miren así su hermana hizo esta salsa macha miren que rica está bien rica picocita ya me dio la receta yo tengo una dedicada pero se las voy a les voy a subir esta porque está delicioso bueno aquí siempre acostumbramos antes de comer comer este una botanita un tequilita para que se nos relaje la panza hola hola vamos a tomarnos un delicioso tequila salud salud me hace daño el chile rojo pero no importa por la por la ¿cómo se llama? no por el colitis ay hija mira que bonito carrosísimo muy bonito miren que rica salsita mmm de deliciosa miren pues aquí ya llegó la hora de comer el pozolito quedó delicioso quedó muy rico con esta rica salsa que hizo mi hermana deli deli gracias a dios comimos a gusto estuvimos todos muy a gusto que le muerda a ver la madre y soltea bueno aquí ya le habíamos cantado las mañanitas ya mi hermana aquí estaba partiendo el pastel que estaba muy rico era de marmoleado de chocolate con vainilla y relleno de fresa con leche en estlé muy rico estaba rico no estaba en palagos estaba ah y le pusieron también nuez muy rico lo mandó a hacer con una señora que hace pasteles en su casa así que estuvimos aquí pues muy a gusto yo estoy como niña chiquita me encanta el pastel bueno ese día después de comer pues nos fuimos a caminar a la plaza a bajar el pozole bueno aquí les muestro un poquito del centro aquí de mi pueblo aquí pusieron estas cabezas que la verdad que no me gustan se ven muy feas me dan miedo creo que van a estar por un año este también estuvieron en bélgica holanda en lugares muy conocidos entonces pues tuvimos la oportunidad nosotros y la dicha de tener estas tres cabezas aquí en el pueblo de michoacán aquí la gente en las tardes se viene a comer una paleta una agua un helado está relajado a escuchar la música que ponen aquí la verdad que está muy bonito ya después de la nieve y todo nos fuimos a comer una rosca de churros nomás que no les grabé ahí así que la próxima les voy a grabar también compramos unas deliciosas gelatinas con rompop en bolsita muy ricas y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya estoy lista aquí esperándola, pero como no llega, voy a hacerle un cafecito. Así que acompáñenme. Buenos días.